Es posible que quieras tenerlo todo bien organizado en tu escritorio para encontrarlo todo rápidamente. Hay diferentes mecanismos como crear carpetas, accesos directos o anclar elementos en la barra de Windows. Nosotros te traemos una alternativa mucho más rápida, flexible y eficiente. Bien, pues vamos a ir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a pulsar sobre Download, ahí se está descargando el archivo. Buscamos su ubicación y ya procedemos a la instalación. Por ejemplo, con botón derecho y luego ejecutar. La instalación es muy simple, como siempre, todo siguiente siguiente, no hay sorpresa, hay virus, ni hay instalaciones ocultas. Posteriormente, vamos a abrir Portals. Lo primero sería obtener una licencia, por lo tanto, vamos al apartado de licencia y luego a obtener licencia. Get a License. Aquí vamos a marcar cero. También podemos considerar hacer una donación. Agregamos al carrito. Ponemos nuestro correo electrónico y le vamos a dar a Get. Perfecto, ya podemos darle a Copy para tener nuestra licencia en el portapapeles y volvemos al programa Portals. Pegamos la licencia, le damos a Activar. Perfecto, ya tenemos nuestra licencia y ya podemos trabajar con Portals. Aquí lo primero sería agregar un portal. Un portal se refiere a una carpeta. En resumen, es que podemos tener carpetas en el escritorio. Por ejemplo, vamos a agregar la de Imágenes, como vemos. Ya la tenemos agregada con toda su subcarpeta y archivo. Vamos a agregar también la de Vídeos y vemos algunas características de este programa. Como ven, es dándole al más, en la parte superior izquierda. Ya tenemos tres carpetas y tenemos multitud de opciones. No vamos a verlas todas, que son muchísimas. Sería el vídeo muy largo. Cada carpeta podemos expandirla horizontalmente o verticalmente. Incluso podemos agregar elementos de una carpeta a otra o de un portal a otro fácilmente al rastro. Tenemos opciones como Renombrar, Ocultar, Personalizar. Podemos ordenar conforme a varios parámetros. Bloquear para que no se pueda mover la carpeta. Si le damos al candadito, se desbloquea. La lupa podemos buscar dentro de cada portal lo que tenemos. Lo hace de una forma muy eficiente y rápida. Además, le damos a Hecho para terminar. Podemos dejar simplemente el encabezado para eliminar portales. Le damos a la X y confirmamos. Vamos a ver qué recursos consumen. Del procesador 0, 0 con algo, muy poquito. Del RAM tampoco es excesivo lo que consumen. Más o menos como una extensión de cualquier navegador. Me salgo bastante sumin. Ronda 162, que imagino que dependerá de las portales que tengamos en el escritorio. Si van a utilizar el programa de continuo, es muy recomendable que vengan a Ajuste de Aplicación y activen la opción de Ejecutar al Iniciar. También es recomendable actualización automática. Y bueno, el resto ya vayan ustedes viendo cuál opción les conviene una por una. Bueno, nada más. Espero que os guste esta aplicación para Windows. Está súper bien. Si os gusta tener un escritorio bien organizado, muchísimas gracias por ver. Chao, chao. Un saludo.